¿En qué consiste el Salón Multicultural? Es una idea mía que llevo años detrás de ella para ejercerla en la ciudad de Victoria y para ciudadanos y ciudadanas de Victoria. Consiste en abrir un Salón Multicultural donde varias asociaciones, colectivos y a nivel individual pueden celebrar sus actos culturales a través de charlas, grupos musicales, bodas. Las personas con menos recursos también pueden acceder a un lugar digno ya que esas personas con pocos recursos no pueden acceder a lugares de lujo. Quiero desarrollarla en Victoria y quiero también que la ciudadanía victoriana voten por la propuesta Salón Multicultural. El voto empezará el 8 al 28 de noviembre a través de los centros cívicos y a través de la página web del Ayuntamiento de Victoria. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Isla.